El Campeonato de Asturias de Montaña 2011 concluyó el domingo 30 de octubre con la disputa de la segunda edición de la subida a Cudillero. La prueba, organizada por la escudería La Muño Motor Club, reunió a cerca de 50 participantes, encabezados por Andrés Vilariño y su espectacular barqueta Norma, y sirvió para decidir los títulos de Campeón de Asturias en las categorías 1 y 2. Como era de esperar, Vilariño impuso con autoridad la Norma, tanto en entrenos como en las dos mangas oficiales, logrando la victoria absoluta en la clasificación general de la prueba. Por detrás del piloto vasco, Óscar Palacios sentenció a su favor el título regional de la categoría 1, siendo el mejor clasificado de los pilotos asturianos en las dos fases. Para el angreano y su silver car fue además el segundo puesto en la clasificación final de la subida. El podio Scratch lo completó Fermín Busta, que no pudo con Óscar y tuvo que conformarse con el subcampeonato de Asturias de categoría 1 tras terminar segundo en las dos fases del certamen nacional. Cuarto de la general acabó Jairo Pesquera, que perdió sus opciones al tercer puesto en el campeonato a causa de un trompo en la primera subida oficial. En la segunda, pese a subir con el motor de su BRC fallando, Jairo remontó a posiciones y logró acabar tercero de los asturianos, confirmando su cuarta plaza en la general del certamen. Quinto Scratch fue Óscar Palacio José, muy regular con su veterano Speedcar, que por lo que respeta al campeonato de Asturias, situó tercero en la fase A y cuarto en la fase B. Completaron la clasificación de categoría 1 la norma de Ángel Candás, el de Alara de Víctor Abram y el silver de Jesús Candás. El título de la categoría 2 se decidía también en Cudillero y perdió a uno de sus principales aspirantes en la manga de entrenos al tener que abandonar a Alberto Ordóñez por avería en el cambio de un clio. El ganador de la categoría de carrozados en la prueba final de la temporada fue Jesús Álvarez, que logró con su BMW M3 el mejor tiempo del día en la fase B, terminando noveno de la general y primero en la Copa Profusión. En la fase A, el más rápido de los turismos había sido el sinca de Bustelo, pero fue excluido al no dar el peso mínimo en el pesaje y su piloto decidió no tomar parte en la segunda mancha. Décimo Scratch terminó Gustavo Sánchez, que acabó en el podio de carrozados en las dos fases con su Peullo 205, sumando los puntos suficientes para llevarse el título de campeón de Asturias de la categoría 2. El tercer clasificado en carrozados fue el Citroën ZX de Miguel Ángel Granda, que se proclamó finalmente subcampeón de la categoría 2. Daniel Montes logró la cuarta posición entre los turismos con su AX, siendo quinto el Peullo 106 de Adrián García, ganador del Grupo A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.